Hola, hola chicos, el día de hoy les traigo un programita que está muy muy bueno, bueno es una barra, es tipo como esta de Rocket Dog, pero bueno esta barra me gusta porque puedes poner aquí unas pestañitas y aparte unos, tiene efectos que me gustan mucho. Esta barra, ah bueno primero quiero hacer este video también para contestar una pregunta que me hicieron en mi canal, de VDA13 me pone una pregunta, estuve viendo tu video de Pack de San Valentín que por cierto estaba muy bueno y vi que tienes una barra de colores que dice Tutoriales Designs Mayeli, me podrías decir como se llama este programa de esa barrita, te la voy a agradecer muchísimo. Y bueno pues si claro la barra se llama Object Dog y aquí les dejé el link para que la descarguen, yo la subí aquí a RapidShare y bueno pues viene con el KeyGen para que ustedes puedan tener la versión completa y no nada más de prueba. Bueno ya que ustedes descarguen este, el archivo, aquí ya saben guardar archivo, en descargar, guardar archivo en su ordenador, ya les va a salir donde la quieren guardar y ya que terminen de descargarla pues les va a salir esta, les va a salir este icono que es el archivo en RAR, ustedes lo extraen y bueno pues les va a salir esta carpeta que dice Object Dog Plus y ya abren la carpeta, les va a salir aquí lo que es el programa y el KeyGen. Bueno lo primero que vamos a hacer es instalar el programa, va a ser igual la instalación que cualquier programa, le vamos a dar siguiente, siguiente hasta finalizar la instalación. Ya que ustedes terminen de instalarlo, no vamos a abrir el programa para primero poder parchar y tener la versión completa. Aquí donde dice KeyGen le vamos a dar clic y nos va a salir, bueno a mí me sale esta porque yo tengo el antivirus, no lo desactive, pero si ustedes tienen el antivirus pueden hacer eso, desactivarlo para que no les aparezca como tipo un, como si fuera un virus o un troyano, que casi siempre que ustedes descargan un programa que trae el KeyGen o que, o sea si un programa craqueado, pues nos va a salir que es un virus, pero no es un virus, solamente que así sale. Bueno ya, yo aquí como no desactive mi antivirus, pues le voy a poner aquí abrir normalmente y aceptar. Aquí ya me sale el parche y nosotros vamos a ponerle aquí donde dice Patch y nos va a abrir esta ventana. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a irnos a disco local C, archivos de programa, vamos a buscar la carpeta que diga StartDoc y aquí donde dice ObjectDoc la vamos a abrir y nos va a salir aquí el que dice ObjectDoc.exe, a mí no me sale porque ya tengo instalado el programa, pero miren, a ustedes les va a salir esta, así con estas carpetas y aquí donde dice ObjectDoc.exe le van a dar clic a este y le van a dar en abrir. Cuando ustedes le dan en abrir les va a salir automáticamente esta ventanita chiquita que les dice que su archivo se parchó satisfactoriamente, le dan en aceptar y ya que le dan en aceptar le vamos a dar clic aquí donde dice Save License, este guardar la licencia y esa la vamos a guardar igual aquí, o sea aquí en cualquier parte no tenemos que entrar a ninguna carpeta, le damos en guardar y ya que la guardemos le damos en exit. Y bueno pues ahora sí ya podemos abrir nuestro programa y bueno aquí ya lo voy a abrir yo, bueno como ven al momento de abrirlo pues a mí me salen las barras que yo ya tengo configuradas, pero a ustedes les va a salir más o menos una barrita así, bueno les va a salir creo azul y con otros iconos. Voy a quitar este para que vayan viendo cómo se hace. Y bueno, para configurar la barrita nos vamos a ir aquí donde dice configure ObjectDoc. Si no les sale este icono, la barra que les va a salir le vamos a dar clic con el botón derecho del mouse y le vamos aquí a poner donde dice opciones de acople y aquí nos sale propiedades de ObjectDoc. Les voy a explicar más o menos la configuración, aquí donde dice general pues dice cargar ObjectDoc al inicio. Primero antes que nada pongan aquí donde dice opciones de idioma para que puedan tener su barra en español si es que les sale en inglés, pero si se descargan esta pues ya viene en español, la que yo les subía a RapidChain. Y bueno, aquí para cargar el ObjectDoc cuando inicie en su computadora que no tengan que abrir el programa. Aquí donde dice Hide a Windows Tanks Bar es para que ustedes quiten la barra de tareas que les sale aquí abajo. La pueden quitar para que nada más les salga lo que es esta, ¿verdad? Si la quieren poner abajo o arriba. Y bueno, aquí donde dice... Ah bueno, aquí administrar mis acoples yo nada más lo uso para poder crear un nuevo acople que viene haciendo otra barrita o eliminar alguno. Por ejemplo, este se selecciona este, este se selecciona este y este es este. Yo lo puedo aquí quitar este acople o editarlo o hacer uno nuevo. Y bueno, ahorita estamos con este. Aquí lo que voy a hacer va a ser la apariencia. Aquí les pregunta qué tamaño quieren su icono. Lo pueden hacer más grande o más pequeño. Aquí el tamaño de magnificado es para el tamaño que ustedes lo van a ver al momento de pasar el mouse por algún icono. Y se van haciendo más grandes con este. Aquí donde dice Background es qué qué tipo de skin quieren. El skin viene siendo este. Bueno, ya ustedes aquí lo van cambiando. Lo van cambiando. El que más les guste. Y bueno, aquí donde dice... Bueno, aquí es para que ustedes le pongan el color al fondo. Igual le pueden quitar aquí y les va a salir como es el skin. Miren, por ejemplo, este que lo había puesto. Es como tipo un sacatito. Y bueno, pues eso sería... Ah, también aquí lo pueden ustedes cambiar si lo quieren transparente o opaco. Miren, aquí ya se ve más. Y bueno, aquí está un poquito transparente y lo podemos dejar totalmente transparente. Pero si quieren que se vea el skin, pues así quedaría. Voy a poner este. Y bueno, ya aquí le podemos poner un color. Le voy a poner un color rosita como lo tenía, más o menos. Y ya vieron que cambió aquí. Aquí donde dice posicionado es donde nosotros queremos tener nuestra barrita. Puede ser arriba, abajo, en la izquierda o en la derecha. Pero bueno, lo voy a dejar ahorita arriba para que ustedes vean los cambios que yo le estoy haciendo. Aquí donde dice la distancia es para qué tan lejos lo quieren ustedes de la barra de tareas o de aquí de lo de arriba. Y bueno, aquí ustedes ya le mueven. Esto es para desplazamiento de la barra. Si lo quieren hacia acá o hacia acá. Y bueno, aquí en donde dice interaction, lo más importante creo que vienen siendo estos dos, que dice keep on top, que mantenerla el doc por encima de todas las páginas que ustedes estén viendo, o sea carpeta, o sea en internet. O keep on bottom, que es mantenerlo en el fondo. O aquí también keep on, perdón, hide in background when not it used. Que no, que se desaparezca del fondo cuando no la estén usando. Pero bueno, yo creo que estas son las más importantes. Yo siempre la tengo aquí, permanecer en el fondo para que al abrir alguna ventana no se, no se, no permanezca la barra. Aquí donde dice effects. Tenemos varios efectos. Bueno, este no tiene ningún efecto. Zoom, que viene siendo este. Y aquí le dan pues también que tanto zoom quieren. Aquí en dice gently rock effect. Es como que medio gira, está bonito. Bueno, aquí le dan la magnitud que quiere que ustedes que giren, miren. Y la duración del efecto. Ya ustedes aquí lo mueven. Zoom es este que tengo acá también, pero este pues es este. Aquí ustedes lo editan, como les digo. Y igual este. Que este viene siendo que da como tipo una luz al icono. También está muy padre. Y bueno, vamos a dejarla del zoom. Aquí donde dice contenidos. Bueno, eso ya no lo muevo. Ya vamos a cerrarla. Ahora, para nosotros agregar algún icono aquí a nuestra barra, lo que vamos a hacer es arrastrar el icono a la barrita. Y aquí se agrega. Cuando ustedes lo arrastran, pues ya pueden borrar el acceso directo que tengan en su escritorio. Para cambiar el icono aquí a cualquier programa de nuestra barra, lo que vamos a hacer es ponerle clic con el botón derecho del mouse. Y aquí donde dice ingresar propiedades al doc. Aquí es donde nosotros podemos editar nuestro icono. Aquí donde dice cambiar imagen vacía, pues le abren y buscan algún archivo PNG. Que pues sea para la papelera de reciclaje vacía y otra para la papelera de reciclaje lleno. Y bueno, para cuando ya no quieran tener algún icono, lo único que vamos a hacer es arrastrar el icono aquí afuera del doc. Y automáticamente se borra. Ahora les voy a explicar cómo ustedes pueden agregar estas pestañitas. Le van a dar aquí donde dice configure object doc. Y vamos a agregar un acople. Aquí donde dice administrar mis acoples. Vamos a crear aquí donde dice nuevo acople etiquetado. Que viene siendo este. Yo como ya lo tengo, pues ya lo que voy a hacer es nada más decirles cómo se configura. Aquí le voy a poner editar este acople. Y bueno, ya me va a salir esta. Esta de propiedades. Que es igual a la otra. Bueno, esto ya no voy a cerrar. Y vamos a editar esta barrita. Aquí donde esto viene siendo lo mismo que sale en el otro. Entonces nada más lo único que vamos a hacer es cambiar esto. El posicionado, pues nosotros podemos ponerle sobre la pantalla. Abajo. Abajo. A la izquierda. Y a la derecha. Como ven yo lo tengo a la izquierda. Y. Bueno, aquí donde dice activación del mouse. Es para que. Miren. Aquí, al momento que ustedes pasen el mouse. Su cursor por aquí. Les abra el. Las carpetas. Pero. Ahí ya les abre. Yo le doy clic a cualquier parte y se cierra. Pero si yo paso el cursor por ahí. Se vuelve a abrir. Y se está abriendo constantemente. Y aquí que tan rápido y que tan lento quieres que se abra. Pero bueno, yo mejor le quito a la activación. Para que se quede. Para que al pasar al mouse. Pues no. Aquí donde dice. Tabs all the way on top. Es igual que como les expliqué ahorita. La posición que la quieren. Si la quieren. Arriba de. No mostrar en la bandeja. O barra de tareas. Mostrar en la barra de tareas. Y mostrar en la bandeja del sistema. Esto es para que. Pues nosotros no la tengamos siempre arriba. De cualquier otra. Otra página que. Que abramos o alguna carpeta. Entonces pues le vamos a quitar esta. En este cuadrito lo vamos. Si la tienen seleccionada. Pues lo van a quitar. Para que no les estorbe cuando estén en alguna otra página. Solamente que quede en el fondo. En su escritorio. Y bueno. Aquí en tamaño y apariencia. Es igual. Que tan pequeño y que tan grande quieren los. Los iconos. Y si quieren. Usar el zoom en. Al pasar los. Al pasar por algún icono. Que les haga el zoom. Aquí. Pues bueno. Que tamaño quieren su etiqueta. Miren. Chiquita. Grande. En etiquetas y estilos. Bueno. Ahí creo que sería todo. Alinear al centro. Aquí ya le pueden alinear arriba. Alinear al centro o abajo. Mostrar bajo el mouse. Mostrar sin títulos. Y mostrar abajo. Bajo de cada entrada. Yo le tengo aquí. Mostrar bajo el mouse. Y bueno. Aquí donde dice. Etiquetas y estilos. Nos aparecen las que yo tengo. Y vamos a editar una por una. Programitas. Bueno. Aquí pueden. Programitas. Podemos. Este. Aquí cambiarle el nombre. A la. A la pestaña. El color. Si no le gustan estos colores. Le dan aquí donde dice otro. Y pues ya escogen entre muchos, muchos colores. Aquí es. Quieren. Qué forma quieren de. De la carpetita. Puede ser. Esta. Puede ser esta. 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 Yo la tengo ahí. Bueno. Ya ven ustedes que hay muchas. Ya. Ahí. Ustedes escogen. Y bueno. Aquí. Ustedes. Pueden ir. Eligiendo cada una de ellas. Seleccionando para que la vayan configurando. Comiéndole el nombre. Y así. Le dice agregar etiquetas. Para agregar otra etiqueta. Nueva etiqueta vacía. Y bueno. Ya como ven aquí. Se agrega. Le podemos poner un nombre. O si queremos quitar la etiqueta. Pues aquí. Y bueno. Así quedan las tres. Y bueno. Pues. Esas son las. Las. Dos barras que tiene. El. Object. Está muy muy padre. Porque pues aquí podemos tener algunos programitas. O los pedidos los podemos guardar aquí. Y bueno. Pues los iconos para entrar a algunos programas. También. Está muy padre este efecto. Y bueno. Pues espero que les haya gustado. Este tutorial. Y este programita. Cualquier algún otro programa. De personalización. Ya sea. Para el roqueto. O alguna de estas barritas. Solamente. Es cuestión de que me lo dejen en algún comentario. Y yo subo el video. Con todo el tutorial. Pues me despido. Que tengan un bonito día. Gracias por. Por suscribirse. Y por ver mis videos. Y ya. Falta muy muy poquito. Para los 50 suscriptores. Lo vuelvo a mencionar. Llegando a los 50 suscriptores. Y bueno. Pues. Nos vemos en el próximo video. Bye.